¡Vamos esta, dale! ¡Vamos esta, dale! ¡Vamos esta, dale! ¡Vamos esta, dale! ¡Vamos, Juanca, dale! ¡Vale, Juanchito! Martín, 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 mira el teléfono. Martín, Martín, mira el teléfono. Martín, Martín, me mando mensaje. Martín, 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 mira el teléfono. ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 51-19. Muy bien. A ver. A ver, decime la otra. Igual. 51-30 ahora. Está ahora. La voy. y... Felipe- No. Bueno, pero está coordinado. Eseguro nada. No sé de nada. Sí, me cago de la puta. Seguramente. Gracias. 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 Dale, Martín. Dale, bacha. Dale. Dale. Dale, bacha. 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 Gracias. 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 Vamos a arriba por sí. Vamos a arriba por sí. Válate. 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.